Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hace justo dos meses de la operación de pecho y bueno, traigo muchísimas novedades porque tengo que contaros un montón de cosas, ya sabéis que os voy actualizando, os voy contando todo lo que me van mandando la clínica, me van diciendo, sobre todo también si puedo entrenar ya, si no, etcétera, etcétera. Así que hoy viene un vídeo cargadito de muchas novedades. Lo primero, bueno, ya se va viendo bastante mejor el resultado, se va viendo más natural, entre comillas, pero sí que es cierto que la semana pasada fui a la clínica y me dijeron que me volvéis a poner la banda porque el pecho todavía tiene que bajar, no está bajando, así que nada, me la pongo y sigo contándoos. Ahora sí, con mi bandita puesta ya estoy preparada para seguir con el vídeo. Yo creo que básicamente es por el tema de la musculatura porque mi músculo está diciendo, a ver amiga, ¿qué has metido aquí? Esto no va a bajar, ni de broma. Así que me dijeron que me quitase la banda porque el pecho normalmente pues baja un poquito siempre, cuando te operas y tal, pero no lo suficiente, así que tengo que ayudarlo yo, me la pongo para dormir, me la pongo en casa, por la calle, ¿no? Porque si no se me queda aquí, se me va a quedar la banda porque hace bastante calor, hace bastante sol, entonces no quiero que se me quede aquí una línea durante todo el año. Ya bastante tengo con los tobillos, que ya los visteis en el último vídeo, que tengo un corte porque como no me podía dar el sol, pues tengo el corte de que las mallas son un poquito, bueno, justo por encima del tobillo y nada, eso se ha quedado moreno, moreno sucio y el resto de la pierna pálida, o porque yo soy pálida, entonces no iba a estar de otro color, claro. Bueno, antes de enseñaros algunos de los productos que me han mandado y otros que he cogido yo porque creo que me va a venir bien y me va a ayudar a cicatrizar mejor, os voy a enseñar, os voy a dejar por aquí mi estado actual, ¿vale? Justo dos meses posoperación, el peso me estoy manteniendo en el mismo peso, quizá he ganado unos gramitos, pero no mucho, y básicamente es que he empezado a entrenar tren superior, justo hace una semana, porque la última revisión que tuve en la clínica me dijeron oye mira, estás muchísimo mejor, ya puedes empezar a entrenar tren superior, espalda, hombro, brazos, pecho, nada, pectoral, cero. Pero si he empezado a entrenar espalda, con poquito peso, tanteando un poquito, viendo a ver sensaciones, cómo me siento, la verdad que no me duele mucho, no me molesta, pero sí que es cierto que a lo mejor haciendo algún ejercicio de hombro me tira un poco en las últimas repeticiones, ya sabéis que las últimas repeticiones cuando vas fatigado y tal, pues puedes tirar de otros músculos, y bueno, nada, entrenado con poquito peso, como una pre-playa, ya lo sabéis, pero bastante mejor. Los entrenamientos de pierna cada vez son más intensos, con lo cual, pues bueno, al final yo creo que estoy volviendo a coger un poquito de peso porque estoy cogiendo otra vez algo de musculatura, tampoco mucha, pero algo sí porque he dado cuenta de estar dos meses sin entrenar absolutamente nada de torso a empezar a entrenarlo, pues se nota, se nota y bueno, pues está genial porque tenía muchas ganas de entrenar, espalda sobre todo, y hombros, de hecho me está costando grabar esto porque te he curado agujetas aquí, pero es que el trípode está fastidiado, así que me toca, pues eso, usar la manita. Y bueno, tema hidratación, ¿qué me han mandado para hidratación? Vale, fui a la clínica y me dijeron, mira, las cicatrices ya están perfectas, y ahora lo que tienes que hacer es hidratarlas, ¿vale? Ya sabéis que estuve con el betadine, la gastoestimulina y todo esto durante los primeros 45-50 días, más o menos, ¿vale? Y una semanita antes de hacer los dos meses, me han cambiado aceite de rosa mosqueta. Yo le pregunté a, bueno, a la enfermera que me mira allí y demás, y le dije que cuál compraba, si había alguno mejor, peor, y me dijo, mira, vete al supermercado de aquí al lado y te lo compras. Y la verdad que lo agradezco porque, bueno, sí que es cierto que el aceite de rosa mosqueta, dependiendo de dónde lo compres, varía. El precio puede oscilar entre los 3 o los 10, 15 y más euros. Así que yo el que he comprado, os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis, y me costó 3,95, creo recordar. Lo compré en el supermercado Alcampo, pero también lo tenéis en Primor y lo tenéis en otros supermercados. De todas formas, estos productos que normalmente vas a la farmacia o vas a alguna tienda especializada y se pasan un montón con el precio. Podéis mirarlo también por Amazon, de hecho, voy a echar un vistazo por Amazon y si lo veo, os lo dejaré en la cajita de información para que podáis encontrarlo también online. Pero en cualquier supermercado, si tiene sección de droguería, pues vas allí y con el resto de aceites, normalmente tienen siempre un aceite de rosa mosqueta y tal. No es la crema, ¿vale? Es un aceite. Bueno, ya lo habéis visto, pero os voy a enseñar que es totalmente transparente. Me echo aquí un poquito. ¿Vale? Es aceite. Total aceite. ¿Vale? Así que nada, eso es lo que me estoy echando, me lo estoy echando en todo el pecho porque además pone que es hidratante antiestrías también y bueno, como la piel pues ha dilatado obviamente por el tema de la operación y el aumento, pues siempre viene bien. Así que nada, si voy siempre así como aceitosa, no es que me haya tirado fritanga por encima. Es que llevo el aceite de rosa mosqueta. Y la verdad que, bueno, no huele a nada así en particular, huele suavecito, pero es un olor agradable. Así que eso está perfecto porque así hueles bien y no necesitas utilizar perfume tampoco. Oye, es un plus. ¿Qué más cositas? Bueno, me comentaron que no necesitaba las tiras, las bandas de silicona, pero me cogí un par, por si acaso, por esto que... A ver, hasta el año la cicatriz no está madura, con lo cual hasta el año pues puedes hacer tratamientos pues con las bandas de silicona. Sí que es cierto que los resultados del pecho se ven a los seis meses, digamos cómo te va a quedar pues en lo que viene siendo caída, formita y tal. Pero hasta el año pues la cicatriz no queda tal como tiene que quedar. Así que estoy intentando cuidar lo máximo posible pues obviamente para que quede pues como si no hubiese nada o casi nada, como un arañazo y ya está, ¿vale? Así que me compré unas bandas de silicona por Amazon. Sí que es cierto que os voy a decir que es un producto caro, pero creo que si quieres que la cicatriz te quede lo mejor posible y demás, bueno pues tampoco... No sé, creo que es una buena inversión, la verdad. Así que mirad. Me llegó justo ayer y lo voy a abrir aquí en directo para que lo veáis. De todas formas os estaré poniendo aquí al lado para que lo veáis mejor porque con esta cámara y esta luz aquí mala que tengo no se ve muy bien. Pero bueno, es esto, ¿vale? Son las bandas de silicona y bueno, os las voy a enseñar por dentro. Y bueno, leyendo ahora un poquito lo que viene en indicaciones y demás, me ha parecido súper interesante que he leído que no sólo te sirve para postoperación, sino que a lo mejor tienes una cicatriz de hace años que la tienes con volumen o tienes queloides. Los queloides, no sé si sabéis lo que es, pero os dejo por aquí una foto para que los veáis. Básicamente es cuando cicatrizas mal y se te queda de otro color o se te queda como si fuese una bocha para que os hagáis una idea. Eso es un queloide y estas bandas sirven para que eso se aplane, se afine y no se note o quede lo más disimulado posible que pueda quedar, claro. Y bueno, os leo. Aquí pone las láminas de gel biodermis están diseñadas para el manejo, control y prevención de cicatrices hipertróficas o queloides, tanto nuevas como antiguas, que resulten de quemaduras o lesiones quirúrgicas o traumáticas de la piel. Así que bueno, oye, están muy bien. Nos cuenta que este producto no se puede utilizar en heridas abiertas, con lo cual de ahí que a mí me dijesen en la clínica que estas bandas sólo se pueden utilizar pues cuando ya has cicatrizado bien y demás. Y hasta que la cicatriz es madura, o sea que incluso un año posoperatorio puedes utilizarlas y tendría el mismo efecto. Así que no hace falta en cuanto pasen los dos meses comprarla, pero bueno, yo la he comprado porque os la quería enseñar, os quería mostrar por aquí todo lo que voy usando y esas cosillas. Ahora os diré precio, dónde la he comprado, os dejaré el link, bueno en Amazon ya lo sabéis, pero os dejaré el link por abajo por si a alguien le interesa, ya no sólo para una operación de pecho, o a lo mejor tienes una cicatriz de una fractura, te han tenido que intervenir y tienes una cicatriz que no te gusta y oye, a lo mejor te viene bien. Bueno, y ahora os la voy a enseñar y sería esta bandita de aquí que veis, ¿vale? Que sólo es una, se puede cortar por supuesto con tijeras o bisturí. No viene esterilizada, ¿vale? Pero bueno, te lavas las manitas y te la pones y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta cosita tan pequeña ha costado 35 euros. Y a ver, sí que es cierto que si por ejemplo la cicatriz es muy grande o tienes varias cicatrices, pues a lo mejor con esta no te da y necesitas más. Y además que esto no te dura para siempre, o sea, tienes que cambiarlo, ¿vale? Pero bueno, os voy a contar, os voy a contar un poquito. Yo creo que es una inversión que merece la pena porque si no la cicatriz es para toda la vida y si te puede quedar pues lo más disimulada posible, mejor. Desde mi punto de vista que a lo mejor otra persona no opina así y no lo ve necesario. Bien, la lámina esta está cubierta por dos pegatinas en cada lado, ¿vale? Con lo cual te la tienes que levantar una de las pegatinas, ponértela. No os lo puedo enseñar porque me censuran el vídeo y con lo que cuesta no me la voy a poner en la frente para enseñarlo, ¿vale? Pero bueno, básicamente tienes que despegar una de las pegatinas, ponértela en la cicatriz y ya está. Y que se quede sellado pues donde tenga la cicatriz. Tiene que cubrirte la cicatriz entera y unos milímetros del borde. O sea, no tiene que ser justo donde acaba la cicatriz que acabe la lámina. Tiene que cederse un pelín, ¿vale? Para que la selle bien. Obviamente antes de ponértelo tienes que lavar la cicatriz bien y tienes que lavarte las manos bien porque esta banda no está esterilizada, ¿vale? Con lo cual tienes que pues tener limpieza como tendrías con cualquier herida y ya está. No se aplica sobre heridas abiertas. Eso también es importante. Solo cicatrices que ya han cicatrizado y han cerrado bien. Escogí estas láminas porque puedes hacer ejercicio con ellas. No importa que sudes porque no se desplazan. De todas formas, puedes fijarlas mejor con espadadrapo médico o una cinta. Eso ya como tú veas. Un espadadrapo te vale una gasa o alguna gasa de compresión. Yo cuando las utilice para ir a gimnasio y demás, sí que es cierto que algo me pondré por encima. Más que nada porque al sudar, aunque aguanta, quiero que quede mejor fijado por si acaso se puede desplazar o lo que sea. Pero vamos, que no hace falta. Y luego se pueden cortar en los trocitos que tú quieras. Si por ejemplo tienes una cicatriz chiquitina, pues lo puedes cortar en un pedacito más chiquitín y usarlo y ya está. Vale, la lámina de gel nos la tenemos que cambiar cada 12 horas y lo que tenemos que hacer es lavarla con agua calentita, con bien de jabón, pues por ejemplo en una tina o en un recipiente. La ponemos y nos lavamos obviamente la cicatriz. Podemos aprovechar y ducharnos cada 12 horas si queréis. ¿Quién se duche una vez al día? Pues una vez al día y ya está. Pero simplemente te lo puedes lavar con una gasita y ya está. ¿Vale? Y con agüita y jabón. Por ejemplo, os lo podéis lavar con un jabón de glicerina como el último que os enseñé en el vídeo anterior, creo recordar, en la última parte del vídeo de la operación, que os enseñé los jabones que utilizaba y demás para echarme la cicatriz. Pero si no, pues os la podéis lavar normal con cualquier jabón que utilicéis. Pero bueno, yo uso ese porque me gusta más. No tiene olores, ni colores, ni cosas raras. Importante que antes de volverla a aplicar en la piel, en la cicatriz, esté bien seca. Tanto la cicatriz como la lámina. Esta lámina es para tenerla durante 24 horas puesta. O sea, tienes que llevarla todo el día puesta. Si no es posible por lo que sea, pues a lo mejor sí que puedes ponerla durante 12 horas en vez de durante 24. Pero lo recomendable es que la utilices durante todo el día para que la efectividad sea mejor. Bueno, esta lámina lo bueno que tiene es como tiene dos adhesivos que cuando nos lo ponemos solo tenemos que retirar uno y el otro adhesivo dejarlo, ¿vale? El adhesivo que tenemos pegado a la cicatriz, el que tenemos que lavar cada 12 horas, tenemos que seguir este procedimiento durante una o dos semanas, ¿vale? Más o menos. Hasta que veamos que el adhesivo empieza a despegarse, os empieza a pegar suciedad y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y el mismo procedimiento, lavamos la cicatriz, lavamos la tira adhesiva, el gel de silicona, lavamos todo, ¿vale? Y retiramos la otra parte. Y lo ponemos en la cicatriz y ya está. Y nos va a durar otras dos semanitas, más o menos. El uso, más o menos, es de unas 8-12 semanas. Hasta que ya, pues, está que no se podrá utilizar más porque el adhesivo deja de pegar y ya está. Así que, bueno, todavía no lo he utilizado. Cuando lo utilice os diré cositas, os contaré y demás. De hecho, ya veis que lo tengo aquí cerrado. Hasta el día 7 veo a mi cirujana y no lo voy a empezar a utilizar todavía hasta que no vea a mi cirujana y demás y que ella me vea y me diga esto y lo otro. Pero, bueno, creo que está bien tenerlas por si, yo qué sé, yo soy muy previsora, muy precavida y, oye, pues nunca está de mal, ¿no? No se sabe si las voy a necesitar o no. Así que no os puedo decir todavía si me parece que compensa la calidad-precio del producto porque no lo sé. Pero cuando lo sepa, os lo diré. Ya os digo que cuesta 35 euros. Os dejo abajo el link directo para que podáis comprarlo. Y, bueno, sobre las bandas de silicona, eso es todo. No tengo nada más que decir hasta que no las pruebe y os pueda dar el veredicto final. Y, bueno, creo que suficiente chapa os he dado ya hoy. No me quiero extender mucho más porque puedo estar hablando, 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 hablando durante horas, ya lo veis. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya ayudado la información. Si lo usáis me lo podéis dejar en comentarios. Si lo habéis usado y sabéis cómo es el resultado, pues decírmelo también porque así sé yo también si usarlo o si no. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.